Leopoldo Calvo Sotelo fue el presidente más breve de la democracia, y por ello es el más desconocido. Su votación de investidura, el 23 de febrero de 1981, fue interrumpida por el intento de golpe de Estado, volviéndose a retomar el 25 de febrero siendo investido presidente del gobierno. Asumió el cargo de jefe ejecutivo después de que Adolfo Suárez renunciara por la situación política, particularmente por las divisiones internas en su partido, la Unión de Centro Democrático. Durante su etapa de gobierno, que duró algo menos de dos años, llevó a cabo algunas reformas. La aprobación de la ley del divorcio, que empezó a tramitarse durante la etapa de Suárez, la finalización del mapa de las autonomías y el abandono del Águila de San Juan de la Bandera Nacional. Siendo también destacada la firma de la entrada de España en la OTAN, en diciembre de 1981. Al final de su mandato, no se presentó como candidato a las elecciones de 1982, que ganó el PSOE por mayoría absoluta. Su futuro político se centró en Europa, siendo miembro de la Asamblea del Consejo de Europa y eurodiputado, hasta que en 1987 abandonó la política. Falleció en 2008.